¡Hola! ¡Hala noche que nos rodeo! Y voy a ir a su regalo ¡Uno voy a ver! ¡Uno voy a ver! ¡Una pregunta! Bueno, si en el envío de su oreja nos viene como que algo relajado de algo que le pita en el pie ¡Echado en el suelo! ¡Echado en el suelo! Cuando las mujeres hablamos de crear nos referimos a eso ¡Hala noche! ¡Nadie! ¡La pasión con la que hacemos todo! ¡La capacidad de dar vida! ¡De formar a esta familia! ¡No, pero! ¡Y miren, cuando! ¡En una sauna en contra! ¡Blingos para ti! ¡Ya puedes crear tus propios destellos! ¡Con el nuevo estudio de diseño Blingos es posible! ¡Y se llama! ¡Decora! ¡Dale Bling! ¡Transforma este mundo aburrido en un bling lleno de estilos! ¡Teléfono, dale Bling, laptop! ¡Dale Bling! ¡Creá tus propios diseños destellantes con Blingos! ¡Blingos para mí! Los peluchines ¡Y el tema! Pero hoy día No saben que yo Y mi hermana Salimos de vocaciones de él Martes 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 Mi cadena Mi cadena Mi mamá Mi hermano Mi hermana Y Mi hermano Dice Soy un niño Mi hermana Dice Niña y yo Porque te digo Soy un niño Y Ya saben No subimos video Porque ¿Quieres subir un video? No lo subo Lo hago pero no lo subo El código del lado izquierdo Que es el importe total apagar Que incluye tu servicio de Si lo voy a subir Si se pregunta con el amigo real Es esta Hola Polinesios Yo no somos Polinesios Yo soy el perro Adiós No somos amigo real Real No la hay Mickey Mouse Ninguna otra Esta saliendo Clarice Bueno pero Esto por todo el video De hoy Viernes Quien Adiós Adiós y por ti